De bolilla la va cambiando para Bentaberry, que se tiene que apurar, pero la perdió mano a mano, se mire, se mire, Cristian Machado le va a pasar, sí, Machado, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Milsterman! Un error lo dejó tatuado Bentaberry y aprovechó Machado, han pasado días grises, han pasado días soleados, por un día que se empeñó sus mejores días, por darle buenos tiempos al aviador, con gol de Machado pasa el frente y ahora Milsterman le gana a Bolívar por dos tantos contra uno, ¡Gol de Cristian Machado! Error Garrafal del Uruguayo, error de Bentaberry, no se puede salir así siendo el último hombre y apareció Cristian Machado, gol que habíamos definido como incombustible, irreparable y también determinante, pone en ventaja su equipo, se adelanta a Milsterman, le da la vuelta y explosiona, se inflama el Capriles. Este es Teagle Sports.